¡Gracias! Desde 2009 dirige su propia compañía en el ámbito del flamenco contemporáneo, habiendo estrenado más de 10 espectáculos en los que la danza, la palabra y la música se entremezclan traspasando todas las etiquetas. Entre los reconocimientos recibió el premio al Mejor Bailarin del certamen El Álamo el 2010 y la beca Dance Wave 2013 del Festival Impulse Dance de Viena. Os dejo con un crack. Bueno, muchas gracias a todas, gracias por la invitación. Siempre que vengo a espacios dedicados al flamenco, con gente del flamenco, me siento un poco como en la cena de Nochebuena, es decir, como un poco al mismo tiempo volviendo a casa y al mismo tiempo deseando marcharme cuanto antes. Quería precisar un par de cosas respecto de la noción de patrimonio, que es creo una de las nociones transversales que se está trabajando en este congreso. No por ser el perejil de todas las salsas ni poner el punto sobre las sillas, creo que para eso estará Pedro G. Romero el viernes. Sino un poco también contextualizar el tipo de trabajo que yo hago y desde qué perspectiva concibo tanto la investigación como la creación artística y algo así como un espacio intermedio. Un espacio intermedio que no es mitad artístico o mitad creación y mitad investigación, sino 100% artístico, 100% creativo y 100% ligado a la investigación. Y creo que ese espacio nos informa mucho no solo sobre nuevas metodologías a la hora de abordar la investigación en artes, que creo que son imprescindibles, trabajar el flamenco desde el cuerpo, como lo ha hecho también Cristina, desde la gestualidad, desde los objetos de la música, como ha hecho Paco y demás, sino que nos ofrece pistas sobre toda una serie de categorías que vamos superponiendo, etiquetando al flamenco, creando subdivisiones internas, que nos dan una primera impresión de control y de conocimiento, pero que realmente lo que engendran son más cristalizaciones de las que realmente se producen en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los espacios no binarios, las identidades no binarias son en realidad el funcionamiento real de cómo el arte y los fenómenos sociales se gestionan. Entonces, cuando intentamos aplicar categorías opuestas y binarias, de blanco o negro, de gitano o payo, de andaluz o no andaluz, de español o extranjero, incluso de espectáculo o flamenco, digamos, familiar, realmente nos estamos cerrando a la posibilidad de que existan muchos fenómenos intermedios en los que ambas cosas coinciden. Se puede estar en una casa generando un espectáculo y se puede estar mezclando como categorías tanto de género como estilísticas, estéticas, que aparentemente son opuestas. Entonces, bueno, simplemente por matizar algunos aspectos sobre la noción de patrimonio, que a mí me preocupa extremadamente porque el fenómeno, cuando uno lo estudia en detalle, y al menos en mi ámbito, que es el ámbito de la danza, es absolutamente claro, ni por los orígenes, ni por su constante evolución y transformación, podemos encontrar algo así como una tradición ni cristalizada ni perteneciente a una única comunidad que haya podido posteriormente crear un acervo transmisible para generaciones futuras. No es así como funciona el flamenco, no es así como ha funcionado y no es así como funciona. La evolución constante desde esa gacetilla del siglo XIX hasta que se empieza a configurar un repertorio reconocible de cantes y bailes, de estilos, de indumentarias flamencas, que hoy, a día de hoy, actualmente reconocemos como tal, incluye prácticamente 100 años. Hasta el surgimiento de los tablaos flamencos en el año 1954, por cierto, también en Madrid, por si Ayuso nos está escuchando, espero que no. Hasta ese año, el repertorio que hoy consideramos como repertorio de cantes coreografiables en un tablao que se considera un dispositivo tradicional, y lo es al mismo tiempo que turístico, no hay una oposición entre ambos, está creciendo y está aumentando. Y estaría tentado incluso dedicar toda la charla como a analizar los detalles de cómo cantes que hoy se consideran tradicionales ni son españoles, ni son andaluces, ni son gitanos, y son el producto de una hibridación constante entre músicas que vienen de muchas partes. Y se ha señalado, ha señalado Paco, la influencia no solo de ese oriente mistificado, sino también de las colonias, de las colonias hispanoamericanas, que nos obligan además a relacionarnos con nuestra propia historia cultural desde una manera, yo creo que por lo menos crítica, y que hace referencia a una historia cultural reciente que, por su cercanía en el tiempo, justo en el momento en el que el flamenco se está empezando a gestar en un escenario, en los cafés cantantes, tuvo una, digamos, una repercusión absoluta. No solo en eso que se ha dado en llamar cantes de ida y vuelta, sino en todo el género que procede de los tangos, cientos tangos, rumbas, garrotines, parrucas, etc. Y la influencia de otras danzas y bailes que han ido, bueno, danzas, bailes, que han ido desapareciendo, también de origen afroamericano, como son el cakewalk, la machicha, incluso el charleston. Todo eso confluye en la historia del flamenco y nos hace entender que estaríamos muy equivocados si hablamos del flamenco como algo, digamos, geográficamente situado en un lugar exclusivo, como algo perteneciente a una única identidad, sea étnica o no, y si lo hiciéramos coincidir con un periodo histórico y cronológico determinado. Bueno, tendríamos que entender que los fenómenos artísticos se fundan y se refundan constantemente por circulación, por viaje. Ahora, el término de viralización señala, digamos, la forma exponencial en el que las cosas viajan de manera lo más rápido y multiplicada posible, pero en el siglo XIX y en el siglo XX los cantes, los bailes viajaban exactamente igual que ahora, con una mayor lentitud, se transformaban, se contaminaban, se hibridaban y al final eventualmente cristalizaban en una forma que hoy en día reconocemos como tradicional, pero que cronológicamente tiene dos días y formalmente no es en absoluto originaria del lugar del que lo creemos. También respecto a la propia noción de transmisión, que evidentemente en el flamenco como actividad corporal, muy asociada a la oralidad y demás, solemos situar de manera, digamos, genealógica en relación con un patrimonio que se transmite de padres artísticos a hijos artísticos por imitación, ya sea una imitación informal en las casas, en las familias, en las fiestas y demás, o ya sea una imitación formal en las clases particulares, en el estudio de danza, posteriormente en formación reglada en escuelas y más tarde en conservatorios, pero lo cierto es que al mismo tiempo que esa transmisión genealógica está funcionando en una dirección de pasado a presente, está funcionando inversamente. Los artistas, y creo que esto se entiende muy bien cuando uno está en procesos creativos, elegimos a nuestros padres, los hijos eligen a sus padres. Esto es una afirmación del antropólogo Lenklud en un texto que a mí me parece fundamental para entender esta cuestión que se titula La tradición ya no es lo que era y que nos habla de la tradición como un objeto del momento presente contemporáneo en el que se seleccionan aquellos elementos que nos parecen más interesantes, más importantes para dialogar con nuestro presente, sea ese presente el que sea. Pero los propios artistas elegimos a quién queremos parecernos, elegimos a qué maestros queremos imitar, elegimos a qué referentes queremos homenajear a nuestros espectáculos sin que necesariamente exista un vínculo ni familiar, ni artístico, ni geográfico, ni identitario, ni racial, ni nada que se le parezca. Con lo cual esa noción de transmisión de un arte patrimonial de los ancestros a los cuerpos presentes es muy matizable. En tercer lugar, sobre la noción de comunidad, bueno, Cristina ya me ha hecho el trabajo sucio en parte, pero efectivamente existen infinitas comunidades en el flamenco y como ella ha señalado, muchas veces el problema es la comunidad. Esa noción de comunidad portadora es precisamente aquello que impide que el flamenco se desarrolle tal y como los individuos que componen esas comunidades lo conciben o lo quieren desarrollar. Y es precisamente en relación con esa comunidad que se producen rupturas estéticas o en todo caso negociaciones que van haciendo transmutar o mutar las formas artísticas en el flamenco. Entonces, la propia noción de comunidad portadora me parece problemática. A mí me gusta mucho hablar utilizando la noción de constelación porque muchas veces, y más en la actualidad, que vivimos en una sociedad global interconectada es cómo funcionamos los artistas. No es una hipótesis que yo generé desde fuera, simplemente veo cómo funciono yo y cómo funciona mi entorno. Uno crea afinidades con aquellas personas con las que siente que tiene una conexión artística, una conexión política, una conexión vital y después se mantiene en conexión a distancia. Entonces generamos como si fuéramos estrellas aisladas, no porque seamos conocidos sino por retomar esa metáfora que es de Walter Benjamin y nos mantenemos conectados a distancia y desde fuera se nos puede ver como una imagen fija como los artistas del flamenco contemporáneo o los investigadores del flamenco o los artistas del flamenco queer cuando en realidad estamos a la vez conectados y a la vez cada uno en nuestro rincón intentando hacer lo que podemos. Y por último, la noción de espectacularización que efectivamente creo que también hay que darle una vuelta porque es gracias a la espectacularización que todos los recursos coreográficos y musicales del flamenco se desarrollan. Es porque necesitamos desarrollar un espectáculo en un café cantante que vamos a inventarnos pasos, que vamos a coger elementos de vestuario de un sitio y de otro para mezclarlos y generar cada vez más números y es por ello que palos que a principios del siglo XX no se bailaban se empiezan a bailar, se empiezan a coreografiar y es por ello que cosas que no existían a principios del siglo XX empiezan a flamencarse, como se ha señalado previamente con esta noción de apropiación cultural. Se aflamencan cantes, canciones que vienen de la zarzuela, cantes mexicanos, sorsicos vascos, se mezclan y después se aflamencan y se llama eso, por ejemplo, un cante por colombiana. Lo mismo sucede con el garrotín, que según lo que yo he investigado hasta ahora es una mezcla de jota con un tango habanero, es decir, un tango cubano de mediados del siglo XIX compuesto por un vasco también. En fin, que todo ese repertorio va creciendo gracias a la necesidad de estar aquí encima y de garantizar un espectáculo de 20 minutos, 30 minutos o una hora. Con lo cual la espectacularización y también la industria del turismo son absolutamente necesarias para que esto suceda. Y yo también querría romper una lanza a favor de estos espacios turísticos que a veces efectivamente producen mucho cringe, son muy kitsch, incluso producen cierta vergüenza ajena por esa explotación de lo kitsch y del estereotipo, que también podemos ver en otros espacios que no tienen nada que ver con lo turístico. Y al mismo tiempo son espacios de trabajo para bailadores, bailaoras, cantadores, cantadoras, etcétera, de un altísimo nivel porque no hay otro sitio donde trabajar, no es por elección propia. Entonces, incluso en el peor de los tablaos actualmente se encuentran espectáculos de muchísima calidad y a veces el problema no son los artistas, es el público. Que normalmente acude por hacer el check del espectáculo flamenco cuando viene de visita a Madrid. Mitad veodo, mitad desinteresado grabando el espectáculo con el móvil y demás, pero realmente lo que está sucediendo arriba, con independencia de quien esté, suele ser de una calidad respetable. Y luego simplemente una cuestión también en relación con la institucionalización, solo por dar una pequeña pista. Todo esto tiene que ver mucho con lo queer, porque lo queer también tiene que ver con aquellos que quedan al margen, que nombra casi al flamenco en su totalidad y no al mismo tiempo. El flamenco y la institucionalización del flamenco, que pasa por esos textos que tratan de normativizar cómo debe bailarse y cómo no debe bailarse, que pasa también por la declaración de bien cultural en las diferentes comunidades autónomas y evidentemente también por una institucionalización generada por la noción de patrimonio, que es algo que no contestamos porque seguimos en una fase, y esto lo veo yo mucho que estoy fuera, en la que la danza y la música, especialmente la danza y la música popular, se siguen considerando como unas formas artísticas que hay que apoyar, que hay que defender para que puedan entrar en espacios como la academia universitaria, como un congreso como este, como los grandes teatros, etcétera, etcétera, y hacemos todos los esfuerzos para apoyar, defender, proteger cuando realmente ese no es el tema. Cuando esa consideración ya está asumida por todos y todas, la cuestión no es defender ni proteger, la cuestión es simplemente fomentar que ese arte siga existiendo y que los artistas, que son personas vivas, tengamos oportunidades de trabajo y de maneras de desarrollar nuestras formas artísticas. Y lo digo dando un ejemplo, por ejemplo, en Francia, con la danza hip-hop, que desde hace muchísimos años hay un debate ferviente sobre el diploma de Estado en danza hip-hop, que aquí yo creo que nos parecería fenomenal que hubiera un grado en danza hip-hop, o igual que nos parece fenomenal que haya un grado en flamenco en el conservatorio, sin cuestionarnos la pertinencia o las consecuencias de un grado de flamenco en el conservatorio. Pero en Francia sí se lo cuestionan, y de hecho la mayoría de artistas procedentes del ámbito del hip-hop están en contra de que se establezca un diploma de Estado que habilite a los bailarines que lo obtengan a dar clase de hip-hop en conservatorios, escuelas privadas, y que sea el único diploma válido para que los profesores puedan acceder a dar clases en escuelas privadas, en conservatorios públicos y demás. Ahí hay una guerra que no es solo estética, sino también política, de defender que un arte pueda desarrollarse en los márgenes de la institución, que tiene puntos positivos y que tiene puntos negativos, pero que también a la hora de hacer balance hay que tener muy en cuenta, porque las consecuencias no son inocuas, evidentemente. Me he comido la mitad de la charla, solo con la introducción, pero creo que merecía la pena maquillar la tradición es lo que sucede cuando acabo de escribir, de redactar y de bailar, porque fue una tesis creación, mi tesis doctoral en París 8, en el año 2019 se publica este libro, Historia queer del flamenco, y bueno, aparte de tener una cierta difusión en medios y demás, vuelvo a trabajar en él, además de para el trabajo de edición, para una traducción al francés que se acaba de publicar y una traducción al inglés que se va a publicar a finales de este semestre o principios de otoño. El volver a trabajar sobre temas que ya hemos trabajado es muy aburrido y al mismo tiempo es muy interesante, porque nos permite volver a ver algunas de estas cosas que hemos trabajado previamente. Lo resumo para aquellos y aquellas que no lo conozcáis, y la idea es como ponerme ya a bailar un poquito, Historia queer del flamenco básicamente está dividida en tres partes, y el título me parece muy importante, porque no se habla de la historia del flamenco queer, que es una etiqueta que ha surgido hace apenas 7-8 años, y que ahora mismo podemos utilizar a algunos artistas para intentar mostrar que estamos haciendo un flamenco que mezcla códigos del flamenco tradicional y del flamenco contemporáneo, pero que pone el foco, tanto discursivo como artístico, formal, sobre cuestiones de género, cuestiones de orientación sexual, cuestiones de expresión de género, etc. Pero no es esa la historia que yo hago aquí, ese es el último capítulo del que voy a intentar hablaros si tengo tiempo. Si se llama Historia queer del flamenco es porque lo que aquí se queeriza, lo que aquí se desvía, lo que aquí se hace raro, que es lo que designa el término queer, es la propia mirada de los artistas y de los investigadores, en este caso yo mismo. No he trabajado con fuentes especialmente originales, me he basado fundamentalmente en bibliografía, en obras que ya existían. Lo único que he hecho ha sido desviar la mirada sobre ciertas cuestiones que siempre se han desarrollado, o mayoritariamente por parte de otros autores, y me he centrado en aquello que, por una decisión personal, por una falta de interés, no se ha mirado. Y he revisado todas esas fuentes, toda esa historia del flamenco, en la medida de mis capacidades, toda esa bibliografía, para encontrar, desde un punto de vista de género, cómo era el flamenco en sus diferentes etapas. Y lo que me encontré fue extremadamente revelador, porque no hacía falta buscar documentos raros, no hacía falta buscar un archivo único. Ya estaban en la bibliografía existente sobre el flamenco artistas transformistas, que hoy llamaríamos travestis, desde mediados del siglo XIX. Tanto mujeres vestidas de hombre, como hombres vestidos de mujer, aunque con unos años de diferencia, un poquito más tarde, y con una aceptación pública menor que en el caso de las mujeres. Mujeres cantantes, cantahoras, porque esa definición categorial, profesional, en los cafés cantantes, y en los espectáculos de cabaret y variedades, era muy limitada, es decir, que las artistas, Encarnación López la Argentinita, etc., no eran puramente bailaoras, no eran puramente cantahoras, ni siquiera eran puramente flamencas. Y eso es lo que es interesante entender, para comprender cómo funciona el flamenco sobre el escenario, que la gente bailaba, cantaba, recitaba, hacía monólogos, que eran además monólogos no solo recitando a Lorca de manera dramática, como estamos acostumbrados ahora a ver, sino también monólogos cómicos, monólogos eróticos. Y alguien como Encarnación López la Argentinita cantaba y bailaba flamenco, pero también cantaba y bailaba cosas que no tenían nada que ver, un foxtrot, un cuplés, interpretaba monólogos, bailaba la pulga, en la que se hacía una especie de semi-strictis. Entonces, esto nos interesa, porque todavía, y creo que todavía no está explorado del todo, hasta qué punto el flamenco y el mundo del cabaret, que nos venía fundamentalmente de Francia, pero no únicamente, estaban hermanados. Y cómo esos cafés cantantes eran en realidad noche de fiesta. Eran espectáculos en los que había unos bailecitos flamencos, pero también había proyecciones de cine, también había números de payasos, también había números de zarzuela, y las artistas flamencas convivían y a veces hacían todas estas cosas. Repito, transformistas, que no es algo nuevo, mujeres vestidas de hombre, hombres vestidos de mujer, a veces simplemente en el escenario, pero a veces también por una decisión de identidad de género que no se nombraba como tal, es decir, artistas que se vestían de hombre en escena y que fuera de escena, como en el caso de Trinidad Huertas-La Cuenca, tenían una expresión de género disidente. Personas que decían, yo hasta los 17 años no me di cuenta de que era una mujer, porque siempre he vivido como un hombre. Personas que asumían el sexo de hombre cuando se inscribían en los barcos para ir a América. Personas que hacían actividades en la época consideradas como masculinas, como era el caso de Fumar, estoy pensando en Dora la Gitana, que no era gitana. Fumar, conducir un coche propio, ser madre soltera, ir a ver peleas de gallos y de toreo, boxeo, como era el caso de Trinidad Huertas-La Cuenca, la torera a la reverte que se cambió de género para poder seguir toreando cuando la ley prohíbe que las mujeres puedan torear. En fin, toda una serie de casos que nos hacen entender hasta qué punto hemos cristalizado y convertido en un icono de WhatsApp de esa mujer con pelo negro y vestido rojo, el flamenco, pero que en realidad eso se cristalizó mucho después y que la realidad del flamenco fue muy distinta. Y a modo de ejemplo, si puedo, porque transitar entre la palabra y el baile es siempre un poco complejo, me gustaría mostraros dos fragmentitos en relación con estas mujeres feministas comprometidas con el feminismo de manera explícita, no como ahora que nos da hasta miedo a utilizar la palabra, evidentemente antes de 1936 por estas bailaoras, cantaoras que hacían un poco de todo, que eran realmente, técnicamente, artistas de variedades. Es una canción que en la versión que vais a escuchar es posterior, es de los años 40 a 50, pero que era cantada por Encarnación, es que el archivo es malísimo, Encarnación López la Argentinita, se llama Venga Alegría, es una de las tantas canciones que Encarnación López la Argentinita cantó y que no tenían que ver con el flamenco y que habla de cómo a una mujer le deja a su marido, le abandona a su marido por querer bailar el foxtrot. Yo lo que hice es una canción que aparece en un espectáculo que hago con Belén Maya y María del Mar Suárez Chachi, que es un artista también muy interesante que os invito a descubrir, aparte de Belén Maya que espero que conozcáis ya, y en la que recuperamos estas canciones feministas de principios de siglo, para lo cual yo hice, bueno, un ligero trabajo de investigación o más bien de incorporación de aquellos movimientos que podrían nutrir el flamenco desde el cabaret, desde el charleston y demás, y que también han ido desapareciendo del repertorio de lo que hoy consideramos un vocabulario flamenco más tradicional. ¡Gracias! 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 Le dijo a mi amor si la quieres encontrarte en un poco de valor y la vas a ver bailar ¡Ay, ay, ay, ay! De demonio tentador te tendrás que disfrazar y disfrazado se fue el demonio me sacó y enseguida que acepté la carena se quitó ¡Ay, ay, ay, ay! Y de rabia que me dio me endemonié sola en la vida soltera y sola en la vida por una mala partida la bruja voy a morir ¡No! ¡Venga alegría, señores! ¡Venga alegría! ¡Quiero bailar! ¡Venga alegría, señores! ¡Venga alegría! ¡Quiero bailar! Hay otras dos canciones que aparecen en este repertorio que son muy interesantes una se llama Todo al revés que también cantaba Encarnación López la argentinita y que era un foxtrot en la que se habla de cómo sería el mundo si el lugar del hombre lo ocupara la mujer estamos hablando de canciones de 1921 de 1935 es decir, canciones que pertenecen a un momento en el que el flamenco todavía se estaba gestando ¿qué habría pasado si eso no se hubiera cortado radicalmente con la guerra civil? El exilio y la muerte la condena a prisión no solo de los artistas que conocemos visiblemente Encarnación López la argentinita marcha al exilio a Nueva York y muere exiliada en 1945 pero es que Jaro Tenglen el escritor de la letra también fue condenada a muerte hubo otros autores que se suicidaron en fin un drama ¿qué habría pasado? en todo al revés por ejemplo trabajamos mucho con el lenguaje del charlestón porque lo que he descubierto reconstruyendo partituras que por cierto pertenecen a revistas americanas no pertenecen al tratado de baile de Otero por ejemplo que se toma como fuente digamos no solo discursiva sino también partitural de cómo eran los bailes en 1912 y realmente había una gran variedad de modos de ejecución de un mismo baile en un mismo momento bueno pues ahí lo que hacemos es trabajar toda la gestualidad del charlestón que el flamenco incorporó y pasos como este se convirtieron en esto en vez de esto esto o esto con digamos una contracción muscular a nivel del rostro las manos que dejan de temblar que era el gesto habitual en todas estas danzas para hacer manitas o para permanecer fijas en el caso de la estética masculina y por supuesto el cuerpo que se va elevando que deja de estar tan abajo cosa que se ha borrado casi por completo para poder para poder tener mayor capacidad de ejecución de zapateados aquí es muy difícil zapatear muy difícil porque tenemos los isquiotibiales en contracción es mucho más difícil coger velocidad y sobre todo limpieza en el sonido se necesita que este plié y sobre todo las rodillas no estén en tensión para que ese zapateado que hoy nos fascina tanto pueda desarrollarse otra canción que aparece en esta época se titula La diputada la canta Amalia Molina que era una una cantante cantaora malagueña y que voy a tratar de cantar si recupero un poco el aire ah vale dice algo así como llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes me llevo algo me lleve el acta de diputada en el congreso con Luis de Tapia estoy actuando de Adalid viva el divorcio viva mis manos que aún no han cosido ni un calcetín y hasta en la peluquería me llaman su señoría y como Victoria Kent viajo de balde en el tren sí señores diputados hay que acabar con el bolcheviquismo y con el vaguismo que es lo mismo aquí el que no trabaje que no coma empezando por los enchufistas el día que me deje el presidente hablar en hombros por la calle me tienen que sacar tarararán 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 bueno esta es la primera parte de una canción que empieza con el himno de riego que está citando toda la situación política del momento nombrando a Victoria Kent que fue la primera bueno fue directora general de prisiones si no recuerdo mal la primera mujer en España y bueno nombrando a personajes de la política de la época sin ningún tipo de tapujo sobre todo comenzando la canción diciendo llegó la hora del feminismo esta visión que tenemos del flamenco como un arte por lo general no siempre despolitizado no es algo no es algo que se remonte al siglo XIX y a los cafés cantantes es algo relativamente reciente que se explica por la propia historia de nuestro país el himno de riego mezclado con un fandango mezclado con un paso doble en una misma canción de tres minutos que se interrumpe con dos monólogos como el que acabo de hacer sí señores diputados y luego sigue cantando es decir que esta hibridación se producía dentro de las propias canciones no era sólo que las bailaoras pudiesen hacer un baile se cambiasen y luego vinesen a cantar o hacer un monólogo es que en un mismo número en una misma canción había recitado había diferentes estilos que se mezclaban y la propia artista iba transitando de hecho la canción sigue diciendo yo creo que todo se arreglará incluso lo del himno porque pienso pedirle a don Fernando de los Ríos que es muy flamenco que el himno nacional sea el fandanguillo mayor y el fandanguillo mayor dice la mujer de Stanislao que fue el primer presidente de la república un presidente de la primera república perdón cuatro hijos Atenio la mujer de Stanislao y luego dice la gente que es un obrero parado cuatro hijos Atenio y ahí demuestra que se puede pasar de una voz flamenca a una voz no flamenca y una voz más pop a una voz más agarrada etcétera es decir que todo está absolutamente mezclado y en transición con lo cual no vengo a descubrir la pólvora como acaba o mejor dicho como prosigue esta historia yo también me voy a quedar en la mitad de la presentación porque esto solo es una introducción así que así no os invitáis el año que viene si queréis es una buena estrategia para currar más con 1936 la situación cambia radicalmente y efectivamente esos elementos más castizos del flamenco que ya que por supuesto existían dentro del flamenco no se inventan de cero pero van a ir siendo cada vez más señalados cada vez más subrayados y se van a convertir en la única posibilidad discursiva estética con la que el flamenco va a poder seguir desarrollándose esto que quiere decir pues que evidentemente desaparecen los foxtrot las machichas los cakewalk desaparecen los transformistas evidentemente desaparecen toda esa serie de monólogos erótico-cómicos que venían del cabaret especialmente francés de las cocots francesas que llegaron a España durante la primera guerra mundial como España fue un país neutral etcétera etcétera se produce un efecto de condensación en el que el arte flamenco se va a identificar cada vez más como un arte español o gitano andaluz creo que la palabra flamenco se utiliza muy poco o casi nada hasta mucho más tarde y cuando llegamos a los tablaos a este dispositivo turístico de los años 50 nos encontramos que le han lavado la cara completamente al flamenco y que tenemos ahora el icono del whatsapp es decir un flamenco que solo ejecuta baile con cante y guitarra un baile flamenco en el que fundamentalmente son las mujeres las que se dedican como ha señalado Cristina a la actividad hipercorporeal o hipercorporal de la danza mientras que los hombres ocupan fundamentalmente y con una diferencia salarial muy importante los roles de guitarrista y cantador y comenzamos a llamar a eso flamenco tradicional o flamenco puro o flamenco hegemónico nadie se acuerda porque la dictadura ya se ocupó de borrar todo lo que había existido antes de que el flamenco había sido eso y muchas otras cosas más es decir que nos quedamos con una visión muy reducida de lo que había sido el flamenco y que curiosamente a mí me recuerda mucho a lo que el flamenco es hoy artistas que mezclan el cante con otros tipos de música artistas que no solo bailan sino que también charlan también hablan también performan también cantan artistas que utilizan proyecciones audiovisuales en sus espectáculos artistas que incluso trabajan cuestiones digamos socialmente controvertidas como la sexualidad etcétera etcétera y con una especie de giro de tuerca lo que están haciendo es llamar flamenco contemporáneo al flamenco que se hacía en los cafés cantantes pero que nosotros no hemos entendido como el flamenco de los cafés cantantes ese flamenco híbrido mezclado con transformistas con proyecciones con mezcla de músicas que es lo que hoy llamamos parcialmente flamenco contemporáneo ¿cómo sigue esta historia? pues sigue con una eclosión de proyectos disidentes en términos de género y en términos también formales a partir de los últimos años de la dictadura cuando España se empieza a abrir al turismo y empiezan a llegar fundamentalmente en la costa extranjeros que vienen de visita y que traen otras músicas traen otras drogas como el LSD que evidentemente no existía traen aires o vientos de apertura y se empiezan a producir aunque sean ámbitos underground espectáculos de travestis y ahora sí los llamamos travestis ¿por qué? porque la noción la palabra travesti fue creada en 1910 por Markus Hirschfeld un sociólogo alemán es decir que todo el flamenco que existía antes de 1910 no utilizaba la palabra travestismo utilizaba la palabra transformista se trataba de hacer una transformación escénica de cambiar de hábito de personaje en escena el travesti aparece ya en los años 70 y aparece acentuado al final travesti y yo creo hipotéticamente porque era un término que venía del francés de los travestis franceses que tenían muchos cabarets en París como el Madame Arthur que dio nombre a uno de los primeros travestis en España Madame Arthur y que se bueno decían travesti con el acento en la última sílaba y a raíz de esto empieza a haber un fenómeno absolutamente masivo de espectáculos de travestis que utilizan el folclore y el flamenco para sus espectáculos y que además aunque originariamente como era el caso de la Esmeralda de Sevilla en las casetas en la caseta que era su local a las afueras de Sevilla se desarrollaban en ámbitos underground en ámbitos un poco marginales lo que sucede con la llegada de la democracia es que estos artistas van a tener un éxito brutal en grandes teatros el Gay Club el Barcelona de Noche con turnés que además van a combinar a artistas travestis con Lola Flores con Los Chichos a veces artistas trans etcétera etcétera que van a hacer turnés internacionales y van a ganar muchísimo dinero ahora ¿quién ha oído hablar de estos travestis que actuaban con Lola Flores con Los Chichos que ganaban mucho dinero y que salían en películas de culto para el flamenco como la Carmen de Julio Diamante? pues poca gente uno de ellos bueno Ocaña por supuesto que fue un artista absolutamente reconocido fundamentalmente por las artes plásticas en los últimos años pero que hacía performance vestido de flamenca en las ramblas de Barcelona pero en el ámbito de la escena alguien como Paco España que era canario un hombre además que acabó como tantos artistas en la miseria gracias a su distribuidor a su manager que le robó todo su dinero pero que salía bailando con bata de cola justamente mezclando el flamenco con la canción con chistes verdes interpelando al público de manera muy directa a la vez divertido y a la vez muy talentoso y que yo recuperé quise recuperar una de sus canciones que se llama La tomate y que es un paso doble para el espectáculo que acompañaba esta tesis doctoral que no era solo una tesis escrita redactada argumentada sino que venía acompañada de un dispositivo escénico y de un documental A los toros Le llamaban la tomate porque vino de Orihuela y a pesar de la cervizca era chica de buen ver si de niña la besaba exclamaba paso buena la que da su peso gratis nunca tiene que comer y con esta categoría fue creciendo su isopona que en su sancia de fortuna vio ni fuera su ator con un grupo de marcianos se marchó pa' Barcelona y en un van hispanidad se va a bailar solo dos y asegura en los barrios del puerto entre copra y abu argente que va repitiendo su nombre por los cinco continentes que disparate que disparate es el cariño de la tomate tan solamente busca dinero y se guasea del mundo entero dale su ayuda San Cucupate que aquel que quiera a la tomate que ganas tiene de chocolate un torero de Jerónia apodaba el Chindolo presentóse por Saja y me contrató por Maranquía pero al ver a la tomate se prendó como un pipiolo y en lugar de hacer faena hizo el pobre una burra pues brindó a la doricuela un barrajo jamonero y poniéndose de rodillas fuertiéndole perdón el torazo que era oscura lo cogió en el burlaero y le dejó hecha una raja como si muero muero y asegura la comadre que por lo bajo cantaba completamente yo sí comiendo al pobre torero la pata se le esperaba que disparate que disparate es el cariño de la tomate tan solamente justo dinero y se guasea del mundo entero dale su ayuda santo cúfate que aquel que quiera a la tomate que ganas tiene de chocolate que ganas quiere de chocolate que ganas tiene que ganas tiene que ganas fin y se guasa como nos siguen y nos siguen bueno bueno como prosigue esta historia pues por un lado con un digamos primer fracaso de estos proyectos queer, disidentes, dentro del flamenco, no porque los artistas fracasaran, no porque al público no le gustaran estos espectáculos, sino porque entre 1975 y 1981-82, ¿qué sucede? La pandemia del SIDA. La pandemia del SIDA que se llevó por delante a muchísimos artistas y que sobre todo generó un estigma muy fuerte respecto de lo que hoy llamaríamos colectivo LGTB, que hizo que se borrara este deseo de la mayor parte de la sociedad de ir a ver espectáculos de mariquitas. Espectáculos de mariquitas, que era el término, digamos, conceptualmente correcto en aquel momento, que no lo es ni muchísimo menos hoy, en el que la mayor parte de los asistentes, como hemos visto antes en los cafés cantantes, eran hombres y matrimonios heterosexuales, que iban a estos espectáculos, por un lado, por curiosidad, por morbo, pero también para reírse del mariquita, porque los mariquitas jugaban su propio personaje, su propia feminización, y hacían chistes de lo que significaba ser hombre, de lo que significaba ser maricón, etcétera, etcétera, que atraían a mucho público. Con lo cual, los años 80 comienzan a provocar una progresiva desaparición de estos espectáculos y empieza a tener mayor auge toda la creación relacionada con el teatro, con los bales flamencos, los bales españoles, que ya existían, evidentemente, pero que empiezan a ser el formato, además del tablao, que seguían existiendo, el formato en el que los bailarines, bailadores, coreógrafos y coreógrafas, van a desarrollar más sus habilidades artísticas dentro de un espacio con decorados, con otros tipos de músicas, con vestuario, con personaje, con una relación a la pantomima, con el ballet, a la danza teatro, etcétera, que van a desarrollar mucho el lenguaje del ballet flamenco y al mismo tiempo lo van a seguir circunscribiendo a una atmósfera, a una serie de historias de drama, amoroso y muerte que todos conocemos, como Carmen, el sombrero de tres picos, el amor brujo, bodas de sangre y toda esta serie de obras que reproducen lo que yo llamaría triángulos amorosos, monógamos, heterosexuales, en los que un hombre violento acaba matando a su contrincante o matando a la mujer misma, lo cual no es baladí. Por un lado, porque refuerza este universo estético del flamenco relacionado con la tragedia, con el amor frustrado y la muerte, con la sangre, con el carácter salvaje de quienes pertenecían a esa clase social, que esto es algo que también se ha comentado previamente, y al mismo tiempo que identificaba a ciertas personas de otra clase social y sobre todo de otras culturas, pienso en Europa, pero no únicamente, que las identificaba desde el deseo de ser esa mujer, como Carmen, que es capaz de dar rienda suelta a su deseo, que es capaz de saltarse a la torera a las normas sociales, aunque finalmente sea penalizada con la muerte. Entonces hay una identificación con la tragedia y el amor libre, digámoslo así, que van a seguir identificando al flamenco, y no es baladí, no es casualidad, que los colores que sigan identificando a ese flamenco de icono de WhatsApp sean el rojo y el negro. Bueno, os invito a que leáis la historia de los colores de este sociólogo francés que, no me acuerdo cómo se llama, que describe toda la historia y la evolución de los colores desde un punto de vista sociológico, tanto del rojo como del negro, relacionados a la vez con el fuego, con la sangre, en el caso del rojo, pero también con el poder, el negro a partir de un determinado momento con el luto, con la tragedia, y digamos que esos dos colores que parecen, digamos, anecdóticos van a identificar mucho la atmósfera y casi el discurso que el flamenco es capaz de vehicular desde el lenguaje que hemos tenido hasta muy recientemente y del que vamos a intentar escapar muchos artistas, muchos artistas, para contar otras historias o para contarlas de otra manera. Y es así que me gustaría terminar. Decía al principio que el libro se titula Historia Queer del Flamenco porque revisa la historia del flamenco desde un punto de vista desviado, distinto. Pero también a partir de un momento determinado que yo localizo en la década de 2010 aproximadamente, justo después de la crisis económica financiera de 2008, cuando la gente ya, yo diría, queda todo por perdido, cuando los artistas pierden el trabajo, cuando las compañías se cierran, cuando no hay posibilidad de hacer turnes internacionales porque el resto de países están igual de mal que España, los artistas empiezan a atreverse a hacer cosas, a perderle el miedo, a perder el trabajo porque ya no tienen y porque los tablaos empiezan a ser ocupados con C o con K por los artistas más reconocidos que ya no trabajan en los teatros porque no hay trabajo en los teatros. Y hay artistas que se van a la calle a buscarse la vida, a hacer tablaos en la calle, a investigar, a reivindicar, a denunciar. Y en ese momento, curiosamente, y también, creo, en el marco de una ley del matrimonio igualitario que, más allá de los derechos que otorgaba, generó un debate público y visibilizó y normalizó los temas LGTB en España progresivamente, los artistas empiezan a contar como empiezan a salir del armario artísticamente y a hablar de otras cosas, a hablar de su sexualidad, de su expresión de género, de su identidad, de que ya no quieren ser el torero y Carmen, ni don José, sino que quieren ser otra cosa, quieren bailar de otra manera, afeminada, masculinizada, con dos mujeres, con dos hombres y progresivamente empiezan a llenarse las carteleras de los festivales de este tipo de propuestas. Y yo no fui menos, evidentemente, porque esta fue una de las cuestiones que más me alejó de la comunidad, si hablábamos antes de comunidad. Hubo dos cuestiones, una de ellas la estáis viendo hoy, que tiene que ver con el hecho de que no he encontrado demasiados flamencos con un interés, con una voluntad de descubrir, de investigar, de curiosear el mundo, y es por eso que estoy aquí. Y la otra tiene que ver con las cuestiones de género, estrictamente. A mí también me enseñaron a bailar como Antonio Gades, aunque no quería. Yo también tuve que bailar la farruca como si fuera un torero hecho únicamente de hueso y no de carne. Y yo en un momento determinado también quise hacer las cosas de otra manera. Y lo que propongo hoy, para terminar, es la danza del final del día del amor brujo que me pidieron hacer. Yo jamás la habría hecho, la verdad, porque la cuestión de repetir una obra de repertorio y hacer una versión enésima del amor brujo me parecía poco interesante, pero me la hicieron por encargo y descubrí que había una intrahistoria de este ballet que me interesaba, por un lado, por la figura de la bruja y, por otro lado, por cómo el libreto aparentemente fue escrito realmente por María de la Olejárrega, diputada a cortes por la provincia de Granada durante la Primera República o la Segunda, no recuerdo. Mujer politizada que escribió textos feministas en su época y que escribió también aparentemente gran parte de las obras que firmó su marido, Gregorio Martínez Sierra. Entonces me parecía que una vez más se trataba de hacerme cargo de una obra del repertorio simplemente por el gusto de hacerla a mi manera pero también descubriendo que la historia tal y como nos las han contado a la historia tal y como nos las han contado le faltan muchos capítulos y casualmente son capítulos que siempre tienen que ver con lo mismo, con el espacio, el lugar, el valor y la visibilidad que les damos a las mujeres, que les damos a las personas queer, que les damos a las personas racializadas, que les damos a los discursos politizados, que les damos a la gente que hace cosas raras con independencia de que sea homosexual o heterosexual, con la gente que experimenta, con la gente que está fuera de la norma que es lo que designa efectivamente el término queer. Y aprovecho para contaros que en la obra tal y como yo la hago aparece este vídeo antes de que yo haga la coreografía que repito dos veces pero es una cristalización también de una búsqueda de imágenes que yo hice sobre la vinculación entre el flamenco y el fuego que es otro de esos estereotipos que aparece en muchas obras teatrales, que aparece muy vinculado a la imaginaría de las personas gitanas bailando en torno a una hoguera, que aparece en muchas puestas en escena y que rescaté, archivé y bueno, gracias evidentemente a dos artistas audiovisuales, artistas en femenino, pues pude como recolectar y recoger para mostrar también cuál es el archivo de un artista, cuáles son sus referencias, cuáles son sus búsquedas y hacerlas aparecer en el escenario y no solo en un artículo para la universidad o no solo en una apertura de proceso, por ejemplo, como se suele hacer cuando alguien no ha estrenado. Esto también forma parte de la búsqueda que yo hice para el amor brujo y me parecía interesante compartirlo de una manera artísticamente trabajada. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!